Bien, gentiles televidentes, de inmediato hacemos un contacto al Palacio de Miraflores, donde el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aizamid, ofrece declaraciones. Parte de esta información la acompaña nuestra compañera Laores, Javier Nicirino. Adelante, Javier Ni. Así es, muy buenos días, José, tal como lo veíamos allí a través del mensaje del Presidente de la República. En este momento, el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Tarek El Aizamid, le presentará al país y al mundo el mecanismo de funcionamiento para la adquisición y comercialización del Petro, moneda digital, que entrará en el mundo de las criptomonedas a partir de este 20 de febrero. Estamos con usted, Vicepresidente. Bueno, muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela. A estas primeras horas de la madrugada del día 20 de febrero, día histórico, en que por feliz coincidencia conmemoramos los 159 años de nuestra guerra federal. Desde aquí, desde el Palacio de Miraflores, me acompaña el Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ucber Roa. También el compañero Carlos Vargas, Superintendente de la Criptomoneda, cumpliendo las instrucciones del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en estricto apego a los protocolos tecnológicos de rigor, damos inicio formal y de manera exitosa a la implementación de nuestro criptoactivo, el Petro, y su respectivo proceso de preventa. A partir de, en breves minutos, en la página www.elpetro.gov.be, está siendo colgado el manual de adquisición del Petro, en el cual se detalla en toda su extensión el procedimiento mediante el cual cualquier persona natural o jurídica, es decir, cualquier ciudadano o empresa, también cualquier persona nacional o extranjera, puede adquirir nuestra criptomoneda, el Petro. Hermanas y hermanos, en adelante el Petro se erige como una novedosa iniciativa del gobierno bolivariano, liderado por el Presidente Nicolás Maduro, un mecanismo liberador, sin lugar a duda, inspirado en el genio del Comandante Hugo Chávez, que ofrece todas las oportunidades para colocar en el mercado de monedas digitales al alcance de todo el pueblo venezolano. Venezuela, a partir de ahora, se coloca a disposición de todas las reglas con las que se programa nuestro activo digital venezolano, respetando los mejores estándares de la comunidad de criptomonedas en el mundo, para generar confianza y seguridad en el mercado nacional e internacional. Ha nacido el Petro. Hoy se inicia ya formal y oficialmente la preventa del Petro venezolano. Venezuela se coloca en la vanguardia de los tiempos futuros. Enhorabuena, felicidades a nuestro pueblo. Hoy pasará a ser un día de historia. Colombia es el primer Estado, la primera nación que lanza su criptomoneda respaldada en sus riquezas, en sus reservas y riquezas naturales. Así que tenemos mucho que celebrar a esta hora de la madrugada, cuando inician las operaciones, o están ya a mitad de mañana las operaciones de los mercados del mundo, sobre todo los mercados asiáticos, queremos dar formalmente inicio a la preventa del Petro. Así que vamos pa'lante. Juntos, todo es posible. Muy buenos días y muchas gracias, pueblo de Venezuela. Hasta la victoria siempre. Que viva el Petro de Venezuela.